De quererte así Los de Cecilia Milone De quererte así Hasta enloquecer De rogar por ti De llorar por ti Sin poder dormir Sin poder comer ¿Qué me quedará de quererte así? De quererte así Con mi alma y mi voz Hasta olvidar el nombre de Dios Para no nombrar más Que el de mi amor ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo mi voz que se apagará Tan solo mi amor Triste y sin calor Tan solo mi piel Sin sabor a miel Y mi gran temor De quererte aún más y más Al morir De quererte así De quererte así Con un gran dolor Hasta destrozar Este corazón Sin poder gritar Sin tener razón Que me quedará de quererte así Tan solo un amor Que sufre por ti Que sufre por ti Y muere por ti Sin poder gritar Sin poder gritar Sin poder gritar Sin tener razón ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo un amor que sufre por ti Que muere por ti ¿Por ti?